Si hay un hincha de Alianza que a día de hoy sigue defendiendo la gestión del señor Restrepo, como en la dirección técnica del equipo, allá ellos, allá ellos tendrán mucha, mucha, mucha fe. Mira, primero, a ver. Estás hablando de un Barcos, claro, arrúmetes a interrumpir, yo no sé, Barcos, tú hablas de las últimas Copas Libertadores. Sí, jugó mal. Con otros planteos, con otros técnicos, en otras circunstancias, era titular. Hoy estamos de acuerdo en que no es titular por lo que ofrece, bueno, lo que ofrece, lo que está ofreciendo el equipo, ¿no? No tiene ese desgaste, de acuerdo. Pero tampoco para jugar ni un minuto. El problema es que se equivocaron en la elección de Waterman. Ayer fue un desastre. No, te estoy hablando de Barcos, ¿quién está hablando de Waterman? Yo no sé si Barcos te cambiaba la cara al equipo o si le daba la victoria. Pero escúchame, ¿qué? ¿No puede ni 15 minutos ni 20? Bueno, sí, seguramente puedo jugar un poco. Pero de ahí a... ¿Acaso Barcos, en los pies de DeSantis? A explicar la derrota de la ausencia de Barcos me parece que se equivocó. No la metía... No, yo estoy dando una de las razones. Y te especifico en lo de Barcos, ¿por qué? ¿Acaso Barcos no definía mejor, no te estoy diciendo que sea gol? Claro. ¿No definía mejor la situación de DeSantis? De hecho, definitivamente. Definitivamente. Es mi comentario. Algo también que es una crítica de DeSantis. Entró como alguna vez Carrillo contra Venezuela, ahora último. Entró como varios jugadores en equipos grandes. Y no es su culpa. DeSantis es un chico, aunque no lo parezca. Es un muchacho. ¿Cuántos años tiene DeSantis? 21, 22. Es un chico todavía. Pero es un jugador. Hay que tener una apuesta. Hay que saberlo llevar. Pero Alianza necesitaba soluciones inmediatas. Pero tienes que entrar. Por eso. Y la solución inmediata. No se la das a una persona de casi 40 años. Se olvida de presionar. Se olvida de saltar. ¿Qué presionar? Si el partido ya estaba terminando. ¿Qué vas a presionar? Tienes que presionar. Tienes que presionar. Claro, para tapar la salida y encontrar una falla. ¿Tapar la salida? Una falla del rival también. Hombre, me estás hablando de Becerro como que hubiese sido el gran equipo. Y fue todo lo contrario. No quería calificarlo. Por eso uno puede equivocarse y salir mal. Y por ahí. Y por ahí complicar a la defensa. Ni siquiera uno puede correr. Cada uno elige su camino. Si hay un hincha de Alianza que a día de hoy sigue defendiendo la gestión del señor Restrepo. Como en la dirección técnica del equipo. Hay a ellos. Hay a ellos. Tendrán mucha fe. Si se puede llamar así. Pero lo de ayer es una raya más al tigre. Que lamentablemente ahora trasciende más por ser Copa Libertadores. Una lástima. Porque le tocó un grupo que podía pelear. Es más, todavía lo puede pelear. Es tan raro el grupo que le ha tocado a Alianza. Que todavía puede pelear la clasificada. No te hablo de Sudamericana. Como ustedes han dicho. Sino Copa Libertadores a octavos. Pero bueno. Sin contundencia en ataques jodidos. Hay poco gol, ¿no? No. Es que no se trata de futbolistas. Se trata de una administración. También se trata de futbolistas. Alguien que sea coherente. Alguien que sepa interpretar. También. Alguien que no rinda un día. Y que al día siguiente hace lo contrario. ¿Tú crees que con otro entrenador, por ejemplo. Obviamente con otro entrenador. Waterman se va a convertir en un goleador. Se va a aprender a definir mejor. Que Cabello va a encarar. Va a desequilibrar. O que Guamán va a ser un avión por derecha. Ayer perdió todas las pelotas Guamán. Ayer en el primer tiempo conté los saques de metas. Y cómo Alianza salía desde el fondo. La tenía Campos. Se abría hacia la izquierda Zambrano. Hacia el otro lado Garcés. ¿Qué hacía Campos? La tocaba con Zambrano. Zambrano encontraba a Guamán. Y a Guamán se le apagaba el televisor y la terminaba perdiendo. Nuevo intento. Otro saque de meta. Campos para Zambrano. Zambrano no encontraba a nadie. Abría la mano. Pum. Y a Guamán le ganaban todas las pelotas. Parecía un jugador amateur en Copa Libertadores de América. Ayer le tapabas a Serna y Alianza no hacía nada.